¡Papá! Ya llegó la baby, Kendra. ¡Papá! 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 ¡Estamos abriendo! ¡Quiero sentir copito! ¡Papá! ¡Abre el bolón! ¡Que bolas! ¡Ay, mi vida, bolas! ¡Hola, mi amor! ¡Ay, mi vida, bolsa! ¡Ay, mi vida, bolsa! ¡Ay, mi chiquitita! ¡Ay, mi chiquitita! ¡Jolita! ¡Me pinta! ¡Ok! ¡También faltan los hilos! ¡Una mano! ¡Ey! ¿Qué haces? ¡Nada aquí, mija! ¡Está bien! ¡Listú! ¡Señor mi amor, está! ¡Oh, sí! ¡Ahora lebraré! ¡Ahora lebraré! ¡Ya lebraré! ¡Ya lebraré! ¡Ahora! ¡Baja tus lentes! ¡Baja tus lentes! ¡Per discounts! ¡Ahora lebraré! ¡Nada, mi amor! ¿Estás llorando? ¿Por qué estás llorando? ¡Ay, mamá! ¿Cómo estás? ¿Por qué estás llorando? Ay, don't belaz... Yo estoy llorando. No, 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 no. No, 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 no. Ay, mi madre. Sabíamos que tenía algo que trabajando con esta abelina. No, estaba caminando. Ay, ¿qué es lo demoní? Ay, chelsea. ¡Ay, qué suave! ¿Qué tal? ¡Good night! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿No la hayan visto? No, no. Yo pensé que venía con ustedes. I thought she was hiding in the car. ¡No! ¡El comadre te presta con el sitio! ¡Ay! 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 ¡Oh, they're working! I could've swore she was in the car. ¡Se fue por ti! ¡Ay! ¡Ay, qué padre! Gracias, amiga. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Ya lo sabíamos! ¡Venga, sepásenle! ¡Ya se la... ¿Cómo se llama? ¡Hola! ¡Hola! ¡NosДIM a clase! ¡Oh! ¡Nosdene! ¡Vaya! 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 ¡Y 400ipoli! ¡Ahora! ¿ upper完全ás? ¿ filmea? ¡Es que se o anybody desea escondería? ¡un judging! ¡atállante! ! ¡Nosd energy~! ¿Qué música es esa? ¿Es todo brasileño o qué? Todavía no. Pero vean que no es la música. ¿Cuánto es la música? ¿De lo que va a ir? No, no, no. ¿Qué es el profesor? ¿Dónde? ¿Eh? ¡Ay, cabrón! ¡No! ¡Dios, mamá! ¿No toca? ¡No! ¿Qué sabía? ¿Por qué? Ya sabía. ¡Excelente, sí! ¡Sí! ¿Lo hiciste? ¡No! ¿Qué le voy a contar? ¿Te esperabas? ¡No! ¿Qué regalo? ¡Te esperabas! ¡No! 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 Ya fue por ella. ¡Guapa! ¿Qué guapa es? ¿Qué guapa? ¡Mosa! ¡Mosa! ¡Ame! 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 ¡Ame una sonrisa! ¡Ame! ¡Ame una sonrisa! ¡Ame! ¡Ame! ¡Mosa! 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 Adén! ¿Qué es? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!